Lo decíamos, otro de los temas tiene que ver con la presentación oficial del Dakar aquí en la ciudad de Rosario. Para esto está trabajando en vivo nuestro compañero Eber Arnoldo. Eber, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Estamos en vivo desde el Salón Carrasco porque aquí se presentó el Dakar 2014, el lanzamiento oficial de la alargada de la ciudad de Rosario desde el Monumento Nacional a la Bandera y, por supuesto, muchísimas expectativas por el impacto regional que tiene la presencia de este evento deportivo internacional en la ciudad de Rosario y en toda nuestra región. En minutos nada más hablaremos con la Intendenta Mónica Fein y también con un representante de la organización que está presente hoy aquí y que viene a mostrarnos lo que será el Dakar en la Argentina por sexta vez consecutiva en Sudamérica y, por supuesto, con esta experiencia internacional que se vive en el mundo por 35ª vez de manera internacional. Muchísimas expectativas puestas en la alargada que será el 4 de enero desde el Monumento Nacional a la Bandera y, por supuesto, lo vimos por Canal 3 y toda la ciudad con el fervor del Dakar en la Argentina y, por supuesto, en la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a esperar entonces todos los detalles. Vamos a estar hablando con Pablo también de lo que significa para la ciudad semejante espectáculo y, por supuesto, anticipándonos a lo que ocurrirá en 2014.